¡Suega la música, Pedro! Arriba, arriba la bailanta, sí señores, bailamos todos, ¡Lindo, lindo, y va queriendo mi gente! ¡Sí señores, bailamos, bailamos, fiscalizando la fiesta! Arriba, 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 ¡Uuuh! Lo bailamos, lo bailamos, arriba, y arriba, y arriba, y arriba, ¡Mueva que, mueva que, mueva que, mueva que, ¡Uuh! ¡Sí señores, bailamos, 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 bailamos Arriba, arriba la bailanza Nos bailamos, nos bailamos Arriba, 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 arriba Muy bien, más que fue Listo, lindo, lindo A bailar, a bailar en la noche Arriba, arriba, arriba Para que no te estenicones en el campo Se irán queriendo Uepa, 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 uepa Sí, señores, bailamos, 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 bailamos Dale, sube, dale, sube la arriba Arriba, 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 arriba Taco y sube la, taco y sube la Bailamos, bailamos, bailamos Sube la, que mueva, que mueva, que mueva Sube, sube Enganchamos los calitas En la noche a bailar, a divertirse Soñando Rey Romeo Para todos los amigos Ahí va queriendo Uepa, 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 uepa Y para los artistas de la noche Sí, señores Y va queriendo A don Polo Foyer y familia Sí, señores Uepa, uepa Bueno, 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 bueno Y otra vuelta, y otra vuelta Ahí va, sube la, taco y sube, arriba, arriba, arriba Bailamos Sube, sube, sube Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no Bailamos todos en la noche Arriba, arriba, arriba Y para la gente que nos escucha a través de la radio Bailamos, saludos grandes Para Vicenta, paz de parte, Germán, Cancillo, mayor, saludate Arriba, arriba y va queriéndonos a bailar y debes Bailales ya gente, arriba, arriba, arriba Continuamos, continuamos en la baila, enganchamos, enganchamos en la noche Bailamos, 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 bailamos A bailar, a divertirse en el patio del abuelo Otra bailable que está sonando la voz y la del rey camelo Sí, señor, arriba, arriba, arriba A orillas de aguas vermejas en medio del maresal Se encuentra un parajo humilde, mi quinientos tres de andales Allí supimos pasar momentos de cara mía Bordeando de la familia y amigos que no se olvidan En ese bendito suelo, pedazo de mierda en piña ¡Sumbre! Uy, no, uy, no, uy, no, arriba, arriba, arriba Bailamos, bailamos Para la familia de Alvarenguera, vaya un saludo grande Sí, señores, arriba los muchachos Fue un beso en la noche ¡Fueba, que fue, va, que fue! Lindo, 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 lindo Y otra, y otra, y otra Fue un beso en la noche Bailamos, bailamos ¡Fueba, que fue, va, que fue! ¡A la gente, Ibarreta! ¡Fueba, fue, va, va! ¡Fueba, fue, va, que fue, va, que fue! ¡Fueba, fue, va, que fue! Para bailar, para convertirse, sonando el Rey Romero Tango y suena, tango y suena Arriba, arriba, arriba Para bailar, para bailar, a decirse Sonando el Rey Romero, el río de la noche Mueva, mueva, que mueva, que mueva A patear el vieja en los lindos ¡Viva queriendo! ¡Viva, que mueva, que mueva, que mueva, que mueva Y las palmas arriba, y las palmas arriba ¡Zum, zum! Para la gente de Güemes que está presente en la noche Arriba, 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 arriba Y para los amigos de Fordincones Los vagos de Doña Benji Castro Y la bailamos, la bailamos Lindo, 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 y así se baila por hermosa En el patio de la buena onda Se viste de fiesta En la cruzada solidaria en la noche ¡Sube, sube, sube! Sigue, sigue la bailante y bailamos, bailamos, bailamos Para la gente de las mamitas Mueva queriendo, mueva, que mueva, que mueva, que mueva, que mueva Y para nuestros colegas músicos, para que lo bailes de esta noche, arriba, arriba, arriba Mueva queriendo Sube, 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 sube Sí, señor, aplauso, aplauso para los bailarines Rey Romero musicalizando la fiesta En el patio La Buena Onda Bailable, gracias A cada uno de ustedes por venir a colaborar con un amigo Canseguino Gracias también a Doña Vicky Castro Gracias a cada uno de los músicos también que estuvieron aportando su granito de arena en la noche Y vamos a seguir chamabeseando, la música de este hilo, chamabeseiro de Rey Romero Para todos los amigos sonando Soy la música maestro Arriba, arriba, es el zapuca ahí en la noche Y aprende, 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 alito, alito ¡Muy va queriendo! Zapatiales y agendacitos Arriba y arriba y arriba Bailamos, bailamos Mueva, que mueva, que mueva, que jueva Capecitos por la ruta Viene el 7, 7, 2 Llevando la barra brava Delegao, Chotarrago, Ros Y la bailanda ya se armó para alegrar a la menzana Zapateando, chamabese, hasta caer en la madrugada Jueva, que mueva, que mueva, que mueva, que mueva, que jueva Lindo, 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 así se baila Y otra, y otra, y otra vuelta Sube, sube, sube Vuelta, 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 vuelta Continuamos, chamabese, hasta la noche Arriba, arriba, arriba Corazones, alegría, alegría Sube, sube Siempre atuve las desgracias En la taba se ganare En las carreras de UBA Ahora sí, la suerte brinda Este gente no pene Porque andas ahí con cariño Y no le pigo, le arribo Por ahí cantamos a ganar Y ese sapo cae arriba, 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 arriba Lindo, 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 lindo Bailamos todos en el patio La abuelota, sí, señores Para que nos baile Doña Vicky Castro En la noche, sí, señora Arriba, 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 arriba Que se ve que andamos para Doña Vicky Bailamos, 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 bailamos Alegría, alegría Sub, sube La cabera del domingo Víctor Herrillo se amargó Y número 2, su santo, por los cuerpos me ganó Lo que tenía en la isla, se lo llevó la creciente Pero si me llego a parar, entonces guarda la tosta Ya que nunca era tal, acobardado de la posta Juepa, juepa, juepa Y lo bailamos, lo bailamos, arriba, 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 arriba Corazones, mueva, 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 mueva Como chancha las pambas, anotan para todos los amigos Seguidores del rey, el humildo, taco y suena, taco y suena Lindo, 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 lindo Su, su, su Buen, 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 buen Arriba, arriba, arriba los bailarines Su, su Continuó para hacer la bailarines Y enganchadito la noche, arriba, arriba, arriba los corazones Y para la gente de la candina Saludos grandes, mueva, mueva Sí, señores, rey Lomeno, musicalizando a misma fiesta Uu, uu, uu Su, su Pueblas arriba, las pueblas arriba, y arriba, y arriba, y arriba Uu, uu, uu Lindo, lindo, lindo Toco y su, toco y suele, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Su, su Y bailamos todos con el amigo de Juan Mancilla Sí, señores Siempre te tengo guardado en el cajón de la mesa Cuántas veces con pereza de ese lugar te sacando ¿O siempre estás preparado y lindo para escapar? A veces te haces buscar, no sabes dónde has quedado Miramos con sus amigos, quién sabe de cuántas manos De esta pala y esa botella Vamos a tomar un trago Con su gay Sí, señores, el estilo chapamecero de Rey Romero Y se vienen las chacareras para los bailarines ¿Hay bailarines para bailar unas chacareras o no? Ahora sí Bailarines, bailarines, se vienen las chacareras Chacareras, chacareras Chacareras, chacareras Ahora sí Más y más parejitas en la pista Se vienen las chacareras en la noche Chacareras Listo, lindo, lindo Y a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta ¡Súbete! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sí, a la vuelta! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Lindo, lindo, lindo Y se viene la que falta Y con palma ¡Sancarela! ¡Lo adentro! Lindo, lindo, lindo ¡Sul, sul, suel, suel! ¡Follerielos, pollerielos! ¡Follerielos, huepa, huepa, huepa! ¡Follerielos, huepa, 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 huepa! ¡Follerielos, huepa, 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 huepa! ¡Sí, señor! ¡Aplauso, aplauso para los bailarines! ¡Epa! Y se viene otra chascarera Chascarera de los Montes Chascarera de los Yuyos ¡Follera! ¡Follera! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Sapatele! ¡Sapatele! ¡Uy, buen calino! ¡Sus, sus, sus! ¡Fuego, fuego! ¡Lindo, lindo! Y se viene la que falta, chacanera mocha, horcana ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Sapatele! ¡Sapatele! ¡Uy, uy, uy! ¡Sus, sus, sus! Y a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta ¡Ya! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Sí, señores! Y se viene un gatito Gato, gato, gato Primera Y adentro ¡Sópatelo! ¡A la vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sópatelo! ¡Gusta! ¡Sí, señor! ¡Aplausos para los bailarines! ¡Y se viene la que falta, gato, gato! Y con palmas, con palmas, con palmas ¡Adentro! ¡Zum, zum, zum, sube! ¡Y a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo, listo! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Aplausos, aplausos para los bailarines y chamameseamos! ¡Los últimos temas de Rey Romero! ¡Muchísimas gracias! ¡Hormosa, gracias, gente linda! ¡Al patio, la buena onda! ¡La gente, doña Vicky Castro! ¡Y nos vamos con los últimos temas en la noche! ¡Gracias! ¡En nombre es Rey Romero! ¡Y quienes hablan, mi nombre es Walter Meneles! ¡Hasta cualquier momento! ¡Nos vamos! ¡Les dejamos los últimos temas para bailar, para divertirse! ¡Soy de la música, maestro! ¡Aprenderse, aprenderse, aprenderse, aprenderse! ¡Sonando los últimos temas de Rey Romero! ¡Para todos los amigos presentes! ¡A los amigos del interior de Formosa! ¡Que se entran los cinco esta noche! ¡Win! 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 ¡Con fin! ¡Soy de la música, maestro! Gracias familia por venir a compartir esta fiesta En nombre del amigo Cancillo y toda su familia Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Y nos sentamos lleno Gracias en nombre del Rey Lomero Y quienes son los dos de Juan de Merenes En hasta cualquier momento Arriba, arriba, arriba ¡Susué! Y bailamos o bailamos los últimos temas en la noche Arriba, arriba en los corazones ¡Fue, bueno! No me quedes con la suerte que me ha tocado en la vida Y en cuestiones de mujeres A nadie le tengo envidia No hago pinta con nada, soy sencillito nomás Jamás me río en maldad, ni me alegro en malasquinos Nunca me tengo por bueno, ni me creo en ganadores Soy apenas un soñador que con poquito me alcanza Nunca he inscrito a la balanza tratando de sacar de fracas No soy de aquel que se rasca si el caldo se pone en peso Y con el poncho me manda pa' defender mi pellejo Lindo ese soñador que hay en la noche Arriba, arriba, arriba Bueno, 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 bueno ¡Sube, sube, sube! Rey Romero Rey Romero salgando para todos sus seguidores En la noche, arriba, arriba, arriba ¡Sube, sube, sube! ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta y sonaron los últimos temas en la noche! Saludando a los amigos desde el lado del campo Porque están presentes en la noche ¡Arriba, arriba, arriba! Y con la familia Cuellar, Mancilla Sí, señores rígados ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hueba, huepa, huepa, huepa! ¡Arriba, huepa, huepa! ¡Arriba la familia Cello ¡Farenga! ¡Sí, señores! ¡A no aflojarle! ¡A bailar a mí para rodirse en la noche! ¡Fueba que fueba que fue! ¡Farenga! 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 ¡Fare Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, gracias, gracias, familia Uepa, 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 sonando los últimos temas de Rey Romero en la noche Por fin llegaste a tu rodeo, Torito, al atardecer Te fuiste a no volver y para no ser atrapado Salentaste los alabrados que de trampa se pusieron Que los matreros te hicieron para sentirse dichoso Como es que sí, los famosos, a veces suelo pensar De aquel mogón de montar, nunca te cuento olvidar Y nos vamos, nos vamos, arriba se sacuse ahí en la noche Uepa, 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 suepa, 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 suepa Uepa 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 Vable ama, avy come on, na goy, suepa, 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 suy Yë Lindo, lindo, lindo Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Tango y suena, tango y suena Uy, 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 uy Vivo queriendo, vamos a partir de esta gente Sí, toda la noche Lindo, lindo, lindo Y otra buena linda luz Ahí te viene Sí, sí Lindo, 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 lindo Bailamos todos en la noche Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Arriba, 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 arriba Lindo, 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 lindo Los últimos temas de Rey Romero Muchas gracias gente linda Y había ahí un señor que nos solicitaba un balseado Le vamos a hacer el último tema en la noche Gracias a cada uno de ustedes Por venir Esta noche a colaborar aquí con el amigo Cancino Gracias gente linda El patio, la buena onda El último temito Un balseadito ahí para el amigo que nos está solicitando Este éxito Suena la música, metro Y nos vamos, nos vamos, nos vamos El último tema en la noche Y aprenderse, aprenderse, aprenderse Será hasta cualquier momento Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Bailamos todos en la noche Y sonando el último tema El último tema de Rey Romero Sí, señor Arriba, arriba, arriba los corazones Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Jueva, que jueva, que jueva, que jueva, que jueva Y otra vuelta los a bailarines Y se fue Muchísimas gracias familia Y otra vuelta los a bailarines Y otra vuelta los a bailarines Y otra vuelta los a bailarines